Bueno, van buscando la pelota por intermedio del conjunto de Argentinos Juniors. Ahí está Fausto Vera, Fausto Vera con el útil, Fausto Vera tocando sobre el sector derecho para Mater. Ahí está el número 21 recién ingresado. Tiraron adentro para Ábalos. Ábalos devolvía para Coronel. Está sacando la pelota nacional con D'Alessandro. D'Alessandro para Ocampo. Allá corre el número 7. Viene por la oficial. Quiere desbordar como puntero derecho. Está muy solo. El más cercano lo tiene a 30 metros, cerca de la cabeza del área que es Vergesio. Viene pelota para Vergesio. La bajó. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! La nacional Vergesio. La bandera. Gonzalo Vergesio. Gran, pero gran jugada de Ocampo. Cuando la jugada le pedía frenar, frenó. Cuando Vergesio amagó para venir. Ocampo la siguió teniendo y entonces Vergesio fue para meterse en el área. Le puso una bola deliciosa, justa, milimétrica. Ocampo al 9 que se encargó del resto como habitualmente ocurre en el área. Ahora sí. ¡No te perdono! Dijo el 9. Vergesio. Con el primero, toque corto y adentro. Nacional sigue con vida. Gana 1 a 0. Y quiere el milagro de seguir en la Copa Libertadores. Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9. Notable pase de Ocampo en profundidad para Vergesio. Este controló con su pierna izquierda y con la misma pierna. La tocó corta, suave. Abajo sobre el parante izquierdo del arco de Chávez. Y pone en ventaja nacional. Qué importante este gol de nacional para asegurarse la participación en una Copa Internacional después de la Copa América. Notable Ocampo. Porque acá tiene todo el mérito el número 7. Corrida, freno, levantó la cabeza. Miró a Vergesio en este, le marcó el pase. Y después dominó de pierna azul. Le definió notable ante la salida de Chávez. Para que Vergesio, el argentino, en un momento caliente del partido, saque una cabeza y ponga el 1 a 0. Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Sansón. En una presentación de Antil. Antil, avanzamos juntos. Juega Fernández, va para D'Alessandro en el vértice. Otra vez para Fernández, prepara el centro, cambia de pierna. Viene el envío. Balón que saca McAllister. La toma en la media luna. Ocampo, tiró. Gol. Gol. Gol de Nacional. Ocampo, coronal. Ocampo, coronal. Ocampo, coronal. Obrayan. La figura por escándalo de la noche. Los volvió locos. Van a soñar con él. Y ahora, después de un rechace hacia el medio, que sacó un defensor de argentino. Le quedó en la media luna. Le dio de volea. De primera. Como venía. Se llenó el empaine derecho de gol. Es el segundo tricolor que va a ganar en el parque. No lo ayuda al otro resultado. Pero al menos, Nacional sabe que va a tener competencia en el próximo semestre. Ocampo. Y un momento fantástico. El número 7. El 7. Bueno de Nacional. 2 a 0. Otro golazo de fútbol por galaxia. En la 105.9. Le dio como venía. Tras el rechazo del zaguero. Lo metió abajo. Sobre la izquierda del arquero Chávez. Ocampo. Hace mucho rato. Se ha mejorado notablemente. Se ha transformado en un hombre fundamental en este Nacional. Un muy lindo gol de Ocampo. Le pegó de aire. Creo que la pelota rebota en una pierna en el medio. Pero que le importa a Ocampo. Se le sirvió para que Nacional saque dos goles de ventaja. Más allá del resultado. Tercer victoria consecutiva del tricolor. Va a tener competencia internacional. Ocampo. Con una noche formidable. Está secuestrando fútbol por galaxia. En la 105.9. Y con el relato de Marcelo Sanzoi. Los comentarios de Jorge Toto da Silveira y Claudio Veiga.